¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar el pase de batalla de la temporada 6 Y nada, vamos a ir con ello. Vamos a ir ya a verlo, ya que no tengo mucho tiempo Y es que no tengo tiempo la verdad. Y nada, vamos a pillarnos el pase de batalla La verdad es que no tenía pensado comprármelo porque no he visto que me gustara mucho Pero oye, ya que estamos, pues lo pillamos y esto es todo lo que nos da Vale, no está nada mal. Nos da a la llama DJ y a calamidad. Muy bien Vale, parece que tiene varios. Me están invitando pero no voy a aceptar Oye, está bastante chulo Ah, este mola. El último mola. Me ha gustado, me ha gustado Después nos dan el picnic Vale, está guay Y aparte, pues, autobús de batalla Nos van dando cosillas, una capa de fábula Hueste Ah, está guay. Un perro, ¿no? No sé, supongo que ladrará o alguna cosa así Impecable, que es música Y que no pare el switch Vale, música Está guay Pico de mezclas. Este está muy chulo A veces me está gustando O sea, me está gustando más de lo que pensaba Fuego cruzado. Este lo quiero también Galopante Vale, mola Me hace gracia, me hace gracia Galopante. Después aquí Tubo de escape. Está chulo O sea, también está bastante chulo Poción GG Vale, 100 pavos 100 pavos Fantástico Tomate O sea, que esto es para lanzarte un tomate Supongo. A lo mejor te puedes matar y todo Desatascador Es que se escucha algo de fondo Lo que no sé es qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es Ah, sigue todo el rato Vale, Cami Que es un camaleón Fantástico Centelleo Conductor Vale, este me mola Está muy chulo Tener un hacha en plan Por fin ponen un hacha para romper árboles En vez de un pigo ¿Vale? O sea Diferente Guarida alcantarilla Mola Está guapo Este lo quiero, eh Cristian Es la hostia Es la hostia Es la hostia Corredor Me mola Me acaba de molar un montón Vale, Valkiria Uh, mola un huevo Está muy chulo A ver este Luciérnagas También está muy chulo Vale, la verdad es que Cada vez lo hacen mejor, tío O sea Onda de color Cada vez lo hacen mejor esto, tío No sé cómo lo hacen Pero Llama de muertos Pensaba que ponía todos estos muertos Que no, es broma Es broma Vale Paladín de la pradera Este también mola La verdad es que Van sacando Tienen muchas ideas Tienen muchas ideas y mola Llama DJ Mola un huevo Draco También está chulo 100 pavos más Destino Fantástico Un fantasmica Esfinteres de acero Esto me parece el del niño que se disparó Y hacía así Han sacado muchas graciosas Fábula Bueno Esto va a ser En plan videos de estos de culos Y no sé qué Pues esta saldrá Seguro Seguro De estos de culos de Fortnite Y movidas raras Trepamuros Vale Muy bien Un rayo O algo Resquebrajado Llama de suministros Por ahí escondido Un gato negro 100 pavos más Espeluznante Es otra Canción para reproducir Que no puedes reproducirla aún Calabazas Vale Muy bien Calabazas porque dentro de poco Se viene O sea ¿Cómo se dice? Halloween Halloween dentro de poco Mola, mola Vale La verdad es que ahora sí que me dan ganas de jugar otra vez O sea Jugar bien Intentar jugar bien Mejorar y todo eso Está muy chulo Las salas Están muy chulas las salas Supongo que las salas Será para La chiquilla que te dan al principio Calamidad Yo creo que será para ese No lo sé A ver Madre mía O este blanco No paran de invitarme Tío Estoy haciendo un vídeo Por dios Templo tomate Fantástico Fin de la partida Crepúsculo Buah De esta no Porque tendrá Vale Las salas serán para esta Claro Vale A ver Murciélagos Este mola un montón Claro Es que es todo como un conjunto Para Crepúsculo Vale Está muy bien Carnaza A ver Esto de los mordiscos Qué guay Está chulo Ya podrían poner algo así Por el agua En verdad Estaría bastante chulo Te aparece como un tiburón Por ahí te pega un bocado Y te quiere 50 de vida La verdad es que Daría por el culo Pero no sería nada mal Draco rosa Vale Está chulo Tomate refinado Lo que no sé Es porque tiene un sonido Como de fondo No creo que lo escuchéis Pero tiene un sonido Como de fondo Muy extraño Una mosca Crepúsculo Vale Muy guay Plaga Joder Este mola un huevo Tío Chaval Está tremendo Está tremendo Tío Mola un huevo Qué guapo Tío Joder Crepúsculo Va a ser la leche Tú Ya verás Cuánta gente Lo va a tener ya Yo la verdad es que Va a tomar mi tiempo Para hacer esto Esencia espectral Vale Muy guay Carroñera Este es parecido Este creo que ya lo tengo No, no creo Pero se parece A uno de los que tengo ya Vale Sombra nocturna Protectora Pomodora La verdad es que no me gusta No os voy a mentir No me gusta No me gusta Y se acabó Es que no me gusta Una tía con una cabeza de tomate Pues yo qué quieres que te diga Muy bien Capa nocturna Supongo que será para este Vamos O si no Para la otra Pero para la otra Ya tienes una Una de las alas Que voy a decir A ver Cuervo Pixel Hueste Café Hay muchos hueste Que son todos iguales Se podían haber puesto Otras cosillas La verdad Original remix Daré a reproducir Para escuchar el remix Nostalgia Nostalgia debe ser La canción del principio Que como no La habrán puesto Vale La habrán puesto Lobuno Vale Las transformaciones Del chiquillo Este Que debe estar al final Payaso No me gustan los payasos Flamenquito Olé 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 Madre mía Tú Esto no me lo esperaba Olé Olé Los bailes Me están pareciendo Muy ingeniosos La verdad O sea Son muy graciosos Son muy graciosos Vale Draco negro Este me gusta más Pero en verdad A ver Podrían haber puesto Que de cada draco Tuviese Unos desafíos Unos desafíos Y conseguir Los diferentes colores No poner uno de cada Y todo eso La verdad Es que está bastante bien Pero podrían haber puesto Diferentes colores Yo creo La verdad Después aquí tenemos Lobuno Vale Y aquí ya tenemos A Ya vale A Lobuno Normal Vale Donde tendrás Pues a ver ¿Dónde podrás convertirte? ¿Ves? Aquí tampoco se No sé Podrían haberse Le ocurrido también A ver Está muy bien Porque mola Quieras que no Eres un puto hombre lobo Está guay Pero yo que sé Que no sea la indumentaria La misma Que todos los demás Sino que cambiase También la indumentaria En vez de solo Del color del cuerpo La verdad Es que estaría bastante Yo creo que sería mejor Pero ¿Quién soy yo? Para decir Nah Pues ya está La verdad es que Bastante chulo Bastante chulo Espero que os haya gustado el vídeo Darle un buen like Compartirlo ¿Vale? Chavales Porque si no lo compartís Me han cagado en vuestros ¿Vale? Fuertemente Y bueno chicos Ya sabéis Darle un buen like Suscribiros Compartirlo Mañana tendréis directo Hoy no puedo No tengo tiempo Y os empezaré a subir La semana que viene Black Ops 3 otra vez ¿Vale? Porque ya que puedo jugar Pues Que menos que Subiré Vídeos Lo que seguramente haré Será jugar con ¿Cómo se dice? Con todas las armas Y hacer un vídeo De cada arma Para después ya pasar Al día 12 Empezar Call of Duty Black Ops 4 Que le tengo unas ganas Increíbles Y como veis Y como veis este vídeo No lo voy a editar Lo voy a subir tal cual Porque es que no tengo tiempo Ni para editar Y si no os dejo Mucho tiempo sin vídeos Y no sé Como últimamente No os ha estado gustando Los vídeos que he subido Ya viendo las visualizaciones Pues Os subo algo de Fortnite Que sé que os mola un montón Y nada Ahí lo tenéis Y es que este chico No he parado de invitarme Tío Miguel Que estoy haciendo un vídeo Colega Que no voy a jugar No ves que no me he metido No ves que no me he metido Si no me meto Es porque no voy a jugar Tío Joder Madre mía hermano Es que además no voy a jugar Si es que me tengo que ir Me tengo que duchar Y me tengo que pirar Acabo de llegar a trabajar Y tengo que hacer la comida Y tengo que comer Y me tengo que ir Joder Ala Chao chao Darle un buen like Si os queréis compartirlo Ya sabéis Y nada A ver si llegamos ya A los mil suscriptores Nos quedan nada Doscientas y algo O sea que Darle Darle pal pelo Porque Dentro de nada El tito cobra Y Y quiere hacer sorteos O sea que ya sabéis Darle un buen like Si os queréis compartirlo Y nada chavéis Hasta luego Chao chao